¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Tino Quispe en el día de hoy. Bienvenido a otro video tutorial en el día de hoy. Vamos a la canción Hermoso Momento, como ya saben, ¿verdad? Que está en el título. Así que no se diga más y comencemos aquí. So, voy a poner el título aquí como siempre lo hago. Hermoso Momento, ¿verdad? Hermoso Momento. Ok, esta canción la voy a dividir en dos partes. Ok, vamos a tener lo que es el parte del verso, perdón, intro y parte del verso, que es igual que el coro. So, vamos a poner aquí el intro. El intro tiene un piano de intro bien bonito. Y lo que voy a hacer es poner aquí la mano derecha. The right hand, o si no sería de la derecha. Left hand, o la I de izquierda. Ok, y le voy a hacer una división y voy a escribir las notas aquí. Va a ser lo mismo, creo que se me va a tomar dos espacios, si no me equivoco. So, me voy a enfocar la mano derecha y después hacemos la mano izquierda. La mano derecha sería lo mismo, sería lo siguiente. Sería aquí, en octavas, ok. Técnicamente esta canción está en Fa menor. Si es en Fa menor, se podría decir que estamos en Do sostenido o La menor o La bemol. O La bemol. So, esto quiere decir que hay bemoles. So, yo me voy a referir todo en No sostenido a bemoles, ok. Todas las alteraciones que me voy a referir van a ser en bemoles. So, me estoy tocando aquí lo que es La bemol. Sería La bemol, Sol, Fa, Mi bemol, Sol. Por ahora, olvídense de la posición de los dedos, ok. Y ahora pues La, Sol, Fa, Mi bemol, Fa. ¿O eso es todo? O no, si lo hace dos veces porque las notas cambian. O sea, voy a escribir doble aquí. Sol, Fa, Mi bemol, Do, La bemol, Sol, Fa, Mi bemol y Fa. Ok, ahora lo que aquí, la canción lo hace en octavas. La para hacer octavas, dos La bemoles. Sería así. Otra vez aquí. Otra vez comenzamos aquí. Dos veces. No es Do, Sol, ok. Así. Ok, ahora la mano izquierda va a hacer aquí lo que es Fa. Sería lo siguiente. ¿Listo? Hacemos esto. Aquí, junto con La bemol. Cuando hago Sol, lo hago conjunto con La bemol. Ahora aquí. Y se repite dos veces. Otra vez. Y se van los versos. Prácticamente. Eso es todo. Lo que hago a la mano izquierda, hago un Fa. Fa. Que es una octava. Y toco la quinta. Esto no necesitamos. Ahora esto lo voy a borrar. Yo pensaba que iba... Estas notas de bajo iban hasta abajo. Se alargaba. Entonces, lo que hago aquí, Fa. La bemol. Que sería estos dos octavas. Más la quinta. Igual Mi bemol. Mi bemol octava. La quinta. Igual Si bemol. Si bemol. La octava y la quinta. La quinta. Una vez más. Lo que hago es lo mismo. Ahora lo que viene en la parte del verso. La parte de verso es súper fácil. Porque eso lleva cuatro notas. Y repite lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Durante toda la canción. Entonces le voy a poner el verso. Y le voy a poner el coro. Porque es igual. Eso sería lo mismo que hicimos antes. Que es Fa menor. Fa menor. Hacemos un La bemol. Hacemos un Mi bemol. Y hacemos un Si bemol. Y todos son mayores. Ok. Y es un tiempo. Prácticamente un tiempo de cuatro. Soy yo. Sub cuatro veces. Ya. Ok. Y ahora voy a hacer inversiones. O voy a hacer en este caso. Voy a hacer. Este Fa menor. Que sería la segunda inversión de Fa menor. Después hago lo que es. Este La bemol. Que sería la primera inversión. Después me voy a este La bemol. Que sería la segunda inversión de Mi bemol. Segunda inversión. Y me voy a. La segunda voy. Después me voy a la segunda. Primera inversión de Si bemol. Inversión. Si saben hacer inversiones. Perfecto hermano. Si no saben hacer inversiones. Me piden. Y yo hago un video. Yo pongo un video en YouTube. Sobre inversiones. Aunque yo tengo unos videos. Abajo en la descripción. Si le ayudan. Chequenlo. Si no. Yo pago un nuevo video. Ok. Listo. So sería aquí. So. La segunda inversión. Hago octava en la mano izquierda. Igual como Si bemolante. Y hago la primera inversión de La bemol. Después dejo esto de aquí. Este muy para abajo. Este para arriba. Que sería la segunda inversión de Si bemol. De Mi bemol. Y después tengo dos opciones. Puedo ir a posición raíz aquí. Pero si hago posición raíz no puedo hacer octava. O hago la primera inversión de Si bemol. Y sería así. Y así. Listo. Lo voy a tocar y yo a cantar. Cada amor que me visita. Si te está en alta. Quiero que me... Toma mi mano. No me sueltes. Nunca más. Coro igual. Y llévame al lugar. Donde salte tú y yo. Y tú estemos el momento. Bus mi papá. En el coro. Todo cuatro veces. Uno. Dos. Tres. Porque esta parte creo que es solo instrumental. La camarilla de canción no tiene mucha batería. So juegue con la nota. Y va el verso. Otra cosa que no me gusta hacer en los que es en las canciones de oraciones. Trata de no pachar todo junto a la misma vez. Haz como algo así. Haz como el de tu rum. Después. No tú siempre. Porque si no se escucharía mucho como bien. Mucho. Pero a vez en cuando. Y el coro toque más constante. Llévame al lugar. Chau. Y el coro toque más. Y no solo tú y yo. Y estemos en el momento. Te amo mi papá. Tú me vistes Mi tormenta Me enviaste En la prueba El mismo acorde Con tristeza Me cambió La vida entera Me vistió Con ropa nueva Con aceite En mi cabeza Como un padre Que desea Lo mismo Sube de la intensidad Sube de la intensidad Y para mí De la intensidad De la intensidad De la intensidad Y así Esta sería la escala De fa menor ¿Verdad? Que sería No sé si saben los intervalos Si necesitan ayuda En lo que es Fórmula de escalas Me pueden hacer El comentario de abajo Y yo la hago O sea La fórmula es Uno Medio Uno Uno Medio Uno 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 Le da un tono Medio tono Un tono Medio tono Un tono Un tono Medio tono Un tono Y un tono. Y puede jugar con la escala. Bueno hermano. Hasta aquí llegó el video. Creo que me alargué con esa partecita. Si le ha gustado el video hermano. Como siempre digo. No se olvide de ponerle un like. Y si el video se ha bendecido. No se olvide de suscribirse al canal. Para mirar más contenido como esto. Así que hermano. Hasta aquí llegó el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Bye bye.